Excelente día amigos seguidores de Mario Toys, el día de hoy les traemos la reseña o la pequeña reseña de esta figura es del personaje Trunks de la marca Van Presto, la línea es la BWFC es una figura que surge de un concurso, un concurso internacional que se hace con algunos escultores profesionales y amateurs en todo el mundo las mejores figuras son fabricadas y cada una tiene el nombre del escultor, en este caso fue Baroque la figura de Trunks viene en dos presentaciones, que es esta a color y en blanco y negro el costo de la pieza es de 850 pesos, como ustedes ya saben pueden comprar con nosotros a través de nuestra página de Facebook la cual es Mario Toys, aquí en la descripción del video les voy a dejar el link y pueden contactarnos a través de la página o en nuestro teléfono que es el 772-141-1046 nosotros vendemos artículos de colección, algunos autos, máscaras y figuras pues bueno vamos a ver un poco lo que es la figura, un pequeño video, ya la tenemos aquí armada la figura es como les decía de la marca Van Presto, mide 8 pulgadas de alto o sea 20 centímetros de, en centímetros son 20 centímetros, ahí está y pues pueden ver la calidad de la pieza es muy buena el acabado es muy bueno vamos a girarla más lentamente para que podamos checar los detalles poco a poco ahí está, tenemos a Trunks en versión Super Saiyajin chequen ustedes el acabado de la figura, es muy bueno el detalle de todo, la ropa, este, como lo es la chamarra aquí volando se capturó el movimiento en la figura perfectamente, la ropa rota si se capturó el efecto del viento en la pose de la figura el cabello, la chamarra, los pantalones rotos todo está muy bien, muy bien detallada, no se escapó ningún detalle el logo de Capsula Corp aquí en la chamarra chequen ustedes las manos, están muy bien hechas pues ahí está, este es Trunks en versión Super Saiyajin ahí en la pose de ataque con su espada el costo de la figura es de 850 pesos y pues eso es todo amigos pueden contactarnos como ya les había comentado a través de nuestra página, aquí en los comentarios de YouTube pueden preguntar nuestro teléfono, les contestamos todos los comentarios les recomendamos la pieza, es una excelente pieza y pueden visitar nuestra página para checar más artículos disponibles pues eso ha sido todo por hoy amigos les agradecemos su atención nos vemos en la siguiente reseña yo creo que será de un vehículo por ahí tenemos un Porsche Auto Art o un Lamborghini a ver con cuál nos animamos a hacer la reseña para seguir subiendo videos aquí a YouTube porque lo hemos tenido muy abandonado les mandamos un fuerte saludo y no olviden darle like a la página suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube y pues muchas gracias